Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, yo os hablo desde el futuro y desde el pasado a la vez porque estas páginas son del 2021, de hecho creo que son de finales de noviembre, principios de diciembre y bueno, se quedaron ahí grabadas sin editar a falta de ponerle la voz porque fue cuando me quedé yo un poco afónica y no podía grabarlo todo ya y publicarlo, así que bueno, estaban pendientes y aprovechando que estoy confinada en casa ya me notaréis la voz un poquito tocada, pues he decidido aprovechar para crear contenido estoy haciendo bastantes proyectos, bastantes layout, el project like del 2022 ya le tengo al día y estas páginas, eso, tenían que haber estado publicadas en su momento pero como os digo, circunstancias de la vida pues no pudo ser, así que aprovecho ahora para subirlas que bueno, yo pienso que las ideas no caducan y aunque sean páginas anteriores os pueden servir para hacer vuestra página de esta semana, por ejemplo Esta funda es una continuación del vídeo que visteis anterior a este es del mismo momento, es una comida familiar que hicimos para celebrar un cumpleaños y bueno, como tenía muchas fotos no quería tampoco ocupar varias fundas lo que he hecho es un collage en la parte de arriba, como veis, con la aplicación de la Epson que te permite poner varias fotitos y así, bueno, pues están todas un poco recogidas y se ve un poquito de cada instante esta página no tiene tantos colores como la otra predomina sobre todo el naranja ese, sí, es un naranja mostaza intenso tirando más a naranja que están las paredes, de ahí la tarjeta que he puesto arriba a la izquierda que le va muy bien y la tarjeta de abajo a la izquierda ambas son de Pepperinky, de una de sus colecciones y tienen ese toque, como digo, de color, así que me iba fenomenal y los mensajes también creo que iban muy en consonancia con la página para encontrar un poquito de azul la verdad es que me las desee bastante porque no es un color que encuentro fácilmente y hay pequeños toques detrás en el cristal, como veis, que se ve azulado así que quería meter un toquecito de azul de alguna manera y bueno, al final tuve que recurrir a una colección de Coco Loco de hace ya varios años que es en toda la gama de azules y bueno, casi siempre que voy buscando azules acabo recurriendo a esa colección porque es de las pocas en las que predomina así que en la página, en la tarjeta del centro es una tarjeta recortada de uno de los papeles de la colección de Coco Loco que os digo, de hace unos años y esta que estoy decorando ahora también es de Pipirinky, ¿vale? esta que se ve con una especie de mapa estoy pegando una pegatina transparente que creo que es de Kimidori que la tenía por ahí y se ve muy sutilmente pero se ve suficiente para mí tampoco quería que resaltase en exceso luego en esta tarjeta voy a pegar un círculo con otro toque azul para cuadrar todavía más esa tonalidad que me está costando integrar y nada, estoy poniendo algunos corazoncitos en la foto, como veis que también son como pegatinas transparentes que quedan muy bonitas en las fotos y nada, como veis es una funda que tiene tres bolsillos grandes y cuando no tengo tarjetas o tengo más fotos pequeñas lo que hago es recortar un trocito de papel o una tarjeta y lo pego con un washi tape por detrás a la foto que me interesa y así hago como si fuese una tarjeta o una foto más grande esto lo hago muy a menudo porque depende de las fotos que tenga y de las tarjetas que quiera meter y es un recurso súper fácil para que todo cuadre aquí voy a añadir otro toque de color azul esto es de un recortable también de la misma colección de Coco Loco que dice una frase parecida a yo mataré monstruos por ti un poco en relación al sentimiento de familia a ese vínculo que tiene la familia de darlo todo por todos y bueno, pues creo que le queda muy bien el sentimiento el color es más o menos lo que estaba buscando y aquí estoy poniendo una pegatina que tenía de un color súper similar al del die cut y al del reflejo del cristal que pone nosotros y bueno, creo que nosotros o vosotros nosotros me parece que pone y le va muy bien eso para integrar ese color en la foto de arriba y nada más solo me queda añadir este círculo que os comentaba antes en la tarjeta de abajo a la derecha ahí me veis y le voy a estampar un sello referente a tener un coma por comida es un mensaje en inglés pero que es muy divertido y bueno, la verdad es que comimos muy bien porque pusieron una especie de roscos de pan como un roscón pero en vez de bizcocho pues de pan y por dentro estaba relleno de pollo bueno, los había espectaculares la verdad es que comimos muy bien así que creo que el mensaje le iba muy bien y ya está esto es todo lo que os quería enseñar de esta página como veis una página muy sencilla muy fácil de hacer los papeles de peperinky aunque en principio los veis un poco mis media también los podéis integrar en el project live si os gusta solo es llevarlos un poco a vuestro terreno y así quedaría un poco esta página espero que os haya gustado y nos escuchamos en la siguiente un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!